Inia, ¿dónde estabas? Estaba preocupadísima. Iba a llamar a Estefanía ahora mismo para ver si sabía algo de ti. Justo vengo de hablar con ella. ¿Con una maleta? ¿Es que te vas? Sí. Y es inútil que intente convencerme de lo contrario. Ya lo he intentado, Estefanía. Ahora estás enfadada. Solo tienes que tomar la decisión cuando dejes de estarlo. No creo que se me pase el enfado. Además, que yo siempre he tenido vocación de monja. No es ningún arrebato. Ya, ya sé que tenías vocación. No, tengo, tengo. A ver una cosa. ¿De verdad el tiempo que has estado fuera del convento no te ha enseñado a ver la vida de otra manera? Por supuesto que sí. ¿Lo ves? Pero a peor, Maica. Yo era mucho más feliz sin saber lo que ahora sé sobre mi madre. Has aprendido muchas cosas, Virginia. Y no solo de la vida. Mira, también de este oficio. Y has demostrado que tienes iniciativa empresarial. ¿De verdad quieres tirar todo esto por la borda? No es para tanto, Maica. Cualquiera podría haber hecho lo que he hecho yo. No, de eso nada. Fuiste tú quien vino con la idea de que Laida y el Kings colaboraran y gracias a ti hemos tenido estupendos beneficios. No, yo necesito mi vida. ¿Y de verdad piensas que en el convento vas a poder encontrar tu vida? Pues sí. Ahí me enseñan y me dan todo lo que necesito. Vamos, Virginia. Reconoce que fuera del convento has aprendido mucho. Sí, sí, he aprendido mucho. Pero gracias a lo que me enseñaron las monjas, a la disciplina. Eso es verdad. Y también estoy de acuerdo en que la casa de Estefanía es muy pequeña para las dos. Pues sí. Pero en la mía todavía queda sitio para una persona más. ¿Cómo? ¿Qué te quedes con nosotros? ¿Quiere que me quede a vivir en su casa? Mira, además el cumpleaños de Fabián es dentro de unos días y le estoy preparando una fiesta sorpresa y no te quiero ni contar el disgusto que se llevaría si no apareciera su sor merengue. Maica, es una excusa. No puede pedirme que me quede a vivir en su casa solo para asistir a un cumpleaños. Es que no es un cumpleaños cualquiera. Mira, este es el primer cumpleaños que Fabián va a celebrar en toda su vida. No le creo. ¿Cómo lo oyes? Fabián nunca ha celebrado un cumpleaños. Esta va a ser la primera vez. A ti siempre te ha preocupado ayudar a los demás y en mi casa vas a tener la oportunidad de hacerlo. Venga, si no lo haces por mí, hazlo por él. Pero, ¿qué le importará a Fabián si yo vivo allí o no? Si ni siquiera estoy segura de caerle bien. Pues así somos dos contra uno. Mira, Fabián necesita las tres Cs. Cariño, comprensión y compañía. ¿No te parecen estas tres buenas razones para por lo menos pensarlo? Me se está poniendo muy difícil. Que no es difícil. ¡Di que sí! Sí.